Vamos a hacer un leve repaso y a ver algunas cosas nuevas Así que ideal que todo me apunte En informática y en base de datos hay algo Hay un digamos concepto que lo vamos a usar mucho Y es el concepto de CRUD Y el concepto de CRUD es una sigla que se usa mucho en los sistemas de base de datos Que significa lo siguiente La primera es CREATE Sí, CREATE La R es RED O LER UPDATE Y DELETE O sea, el CRUD El CRUD es un acrónimo Que se usa mucho en los sistemas básicos de base de datos Ya, en los sistemas básicos de base de datos Ahora, cada uno de ellos Cada uno de ellos se asocia a una consulta en específico Por ejemplo, nosotros tenemos en el CREATE De hecho, yo voy a... No sé si es que se puede cortar acá A PROFIL Voy a borrar Es un acrónimo que se usa como base, ¿no es cierto? En los sistemas de base de datos Ahora, cada uno se asocia a una consulta SQL en particular Particular, perdón Los CREATE se asocian con la consulta INSERT Ya, porque con los CREATE uno va a poder crear registro ¿No es cierto? O sea, con los INSERT uno crea registros en las tablas La operación en RED O READ, no sé cómo se dice en inglés Es para leer los datos O sea, está ligado con la consulta SELECT ¿Ya? Para poder leer los datos Bueno, UPDATE está... Es muy obvio, digamos que... Se liga con la consulta UPDATE Que nosotros la vimos el día... El día lunes con los muchachos O sea, el día viernes Y hoy día lo vamos a ver con ustedes, chiquillos Que es actualizar, ¿no es cierto? O sea, el poder modificar los datos Y el DELETE La consulta SQL asociada A no dudar que es DELETE O sea, que es el ELIMINAR REGISTROS ELIMINAR REGISTROS O sea, eliminar lo mismo que hicimos mencionar Todo esto tiene que ver con los registros O sea, voy a hacer a CREAR REGISTROS Los voy a poder ver Los voy a poder actualizar Y los voy a poder borrar ¿Ya? Recuerden que DROP Es borrar una tabla completa ¿Ya? Pero acá estamos hablando de registros O sea, de... De un registro en particular Recuerden que los registros como tal Por ejemplo, nosotros tenemos Alguna tabla llamada CLIENTE Esto por si a ustedes se les olvidó Tenemos el ID El nombre La edad, por ejemplo Y yo creo aquí El ID 1 Nombre Juan Edad 12 Y a eso se le llama registro O sea A esta fila Dentro de una base de datos Dentro de una tabla Se le llama registros ¿Está grabando? Sí, estoy grabando Registro O sea, todas las operaciones CRUD Como se llaman ahora Van a ir sobre un registro Ya sea eliminar Insertar Actualizar o borrar ¿Ya? Y esta, digamos Palabra de CRUD Se utiliza mucho también En los lenguajes de programación Cuando veamos base de datos Ahí, por ejemplo Todas las cosas básicas Que vamos a poder hacer En un CRUD Entonces, a no dudar Que el CRUD Son las operaciones básicas Chiquillos ¿Ya? A no dudar eso Porque pueden haber más Operaciones básicas Dentro de un sistema base de datos O dentro de un Sistema administrativo ¿Dudas está ahí, chiquillos? No ¿No? Entonces, de los cuales Nosotros hemos visto De SQL Hemos visto Insert Vamos a hacer un repaso Hemos visto Select Que también nos va a ver hoy día El tema de cómo Hacer, digamos Selecciones de más de una tabla Actualizar Tampoco lo hemos visto Con una sección El borrar El borrar Si lo hemos visto Que se suele borrar Por pecado ¿Ya? O sea, todo lo que está aquí Entra obviamente Para la prueba 1 ¿Cierto? Que es después de fiestas patrias Después de andar tomando ahí Como el señor Estedan Dijo, profe Yo tomo hasta que me borro Hasta que ya no sé de nada ¿Cierto? O como el chino No, el chino Chino no Chino es un Es un señor caballero ahí ¿Eh? Dígame ¿Sí? Perdón, la prueba 2 Disculpa Si tiene razón Prueba 2 Disculpa Listo, entonces Poner atención acá Por ejemplo Imaginémonos La siguiente tabla Para poner Algún ejemplo La tabla Alumno Tiene Un identificador Tiene un nombre Edad Lo vamos a dejar solamente ahí Bueno y vamos a tener Su sexualidad O su género No sé cómo se dice ¿Ya? Sí, bueno ahí Es que sexo es más corto Pero debía ser género ¿Cierto? Bueno, vamos a crear Por ejemplo A Tres registros Por ejemplo Marcelo Marcelo Edad 17 Sexo masculino Julia Edad 29 Sexo femenino Y Ricardo No, de hecho aún era Catrileo Juan Catrileo Lo pueden buscar en Facebook ¿Ya? ¿Qué edad tiene Juan? 20 20 Femenino Bien No, no, no Perdón Me quedo aquí Perdón No, no, no Masculino Ya ahí está Masculino Bueno, obviamente Si fuera Alguna tabla Excel Con el Excel ¿No es cierto? Sería así Nosotros ya vimos Cómo hacer eso Con MySQL Ahí Entonces A no dudar que Cada una de las filas Son registros Cada uno de los inserts Son registros ¿No es cierto? ¿Cómo sería entonces Una inserción nueva Por ejemplo Comencemos Por esto ya lo vimos Por ejemplo Estamos en el En el En el Create Del Crude ¿Sí? En el Create del Crude O sea sería La función Create Sería entonces Insert ¿No es cierto? Con mayúscula ¿No es cierto? Insert Into Bueno aquí hay un espacio Into que cosa chiquillos Into la tabla O sea la tabla ahí Con minúscula Alumno ¿Qué viene ahora chiquillos? Values Values ¿Cierto? Values Y los paréntesis Donde vienen los datos Por ejemplo yo Como el Como el ID Es auto Increment Colocamos Null ¿No es cierto? O sea quedaría así como Null Coma ¿No es cierto? Yo obviamente Continúo en la parte de abajo Después vendría el nombre Comilla Y digo por ejemplo No sé algún nombre chiquillo Juana 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 ¿Ya? Comilla simple No olvidar Coma Después vendría la edad Que por ser algún número Puede ir o no Con las comillas Por ejemplo usted puede colocar Juana tiene 30 De esa forma O 30 con las comillas simples ¿Ya? Va a dar exactamente lo mismo Coma Sexo F ¿No es cierto? Punto y coma Y ahí estamos Esa es la En la consulta Insert Que ya la hemos visto Ya en un video Lo hemos visto en las clases Ahí está ¿Dudas con el Insert? ¿Con el insert? ¿Viejo? Es create Y en otra línea Tengo que poner No, no, no Sino que Estamos viendo El tema de El cruz Y yo le puse create Ahora no es que Con el código Hay que poner create Esto iría Esto iría De forma Comentada Digamos Create Así Vamos con los create Ahora No es necesario Colocar create ¿Ya? Así que Pero es una muy buena pregunta ¿Viejo? ¿Insert en create Es la única pregunta que tiene? Por ahora sí Por ahora sí Por ahora sí Para efecto de la prueba Si lo quieren preguntar De esa forma Sí Porque uno puede crear De otra forma Pero no lo hemos visto Por eso hasta ahora sí ¿Viejo? Create Insert ¿Ya? Y eso crearía Un nuevo registro ¿No es cierto? Esto que está aquí Crearía un nuevo registro ¿No es cierto? ¿Ah? ¿Por qué null? Ah, buena pregunta ¿Por qué null? Bueno, esto lo hemos hecho mención Porque en ese espacio Iría el ID ¿No es cierto? Pero el ID Cuando nosotros creamos Esa tabla Yo le coloco La palabra Auto Y un bajo increment Que esa función Lo que hace O esa, digamos Palabra reservada Que el ID Sea automático ¿Ya? Como está automático Es necesario colocar La palabra ahí Null ¿Ya? Y por ejemplo Yo me acuerdo Que uno de los muchachos No me acuerdo Que me dijo Profi Si yo pongo aquí Un 6 por ejemplo En vez de null Se crea Un Una línea Con el ID 6 ¿Viejo? Creo que fue más No sé ¿Qué me dijo Profi? Juan ¿Qué es valores? Valores Belios O sea, creo que Que significa eso ¿No? ¿Sí? Es insertar en la tabla Alumnos Los valores Y le voy dando Los valores Claro Ahora Ahora mucha atención Porque lo que se puede Hacer también Y esto no lo hemos visto Es lo siguiente Es En vez de colocar Punto y coma Es colocar una coma Y empezar con Otro registro Por ejemplo Con otro Por ejemplo decir Null Coma Y empezar Con un puro insert Joaco Por ejemplo Edad No sé 30 Sexo F No, M M, perdón Ahí está Y así se puede ir Digamos Creando registro Con un solo insert ¿Ya? Lo pueden ver así Lo pueden ver hacia abajo Ahora ¿Cómo se suele hacer? Yo creo que da igual Ahí cuando uno A ver Desde MySQL Chiquillos Hay una opción Poner atención aquí Que es para rescatar Los datos De esa base de datos O sea Para que digamos Genere un SQL Con todos los datos Que hay en una base de datos Y cuando MySQL Lo hace Crea los inserts De esta forma Por ejemplo Si son 100 inserts Con un insert Crea todos los registros Pagos ¿Ya? Así como lo hace MySQL Ahora Se puede hacer con insert Así aparece En los libros En los videos Aparece así Si son 100 inserts 100 inserts Total ¿Ya? O sea La memoria no implica Para eso que vayan hacia abajo No es nada Es nada Absolutamente Y eso se llama respaldar Cuando uno hace Un respaldo de la base de datos Es cuando se crea De esa forma ¿Ya? MySQL Lo hace Oye Se me olvidó también Dejé Bueno Cerré Pero dejé Un libro De MySQL El libro oficial ¿Ya? El libro oficial Es bastante bueno Tiene muchas páginas Son 1500 y algo Pero Es muy bueno No es para que lo lea todo Pero por si acaso Tiene alguna duda Oye Eso sí El día jueves Empezamos con el libro Con el de Java Para que lo traiga Ahí sí El que no lo trae Todo Por si acaso Ya Oye Pero mira Que herramienta Silencio Un poquito Chiquillos Silencio Un poquito Después del cruz ¿Qué cosa venía? El ruiz El ruiz Que era El leer Básicamente El select ¿No es cierto? Entonces Uno puede comentar Aquí con MySQL Para que no se confunda ¿No es cierto? Viene el read Yo ahí pido Lo que hay que hacer Vio O sea Si yo te pido Que hay que comentar Todo Tú debes hacerlo ¿Ya? Ahora Para la prueba Para la prueba Sí o sí Hay que dejar comentado Esto Por ejemplo Que yo pida No sé Consulta uno Mostrar Todos los alumnos Menores de edad Suban Entonces usted escribe ahí Comentario uno Todos los alumnos Menores de edad ¿Ven? Y empieza ahí con la consulta Eso sí o sí Sí o sí Si yo pido Cien mil consultas Cien mil Cosas hacia abajo ¿Ya? Ya El read Por ejemplo Lo más básico Es el select Todo from ¿No es cierto? O sea Es decir Quiero ver Todos los registros O sea Seleccionar Todos los registros From La tabla ¿No es cierto? Y la tabla Se llama alumno Importante aquí Un dato chiquillos Para la prueba Si usted quiere verlo De esta forma Supongamos que yo En el create table Voy al tiro con la duda Supongamos que en el Create table Yo le haya puesto Alumno de esta forma Mira Con la minúscula Todo con minúscula Alumno Y en el select Yo lo coloco con mayúscula Mayúscula O sea Usted puso Poner atención En el create table Lo puso con minúscula Y en el select Lo puso con mayúscula Esos chiquillos En MySQL No es lo mismo ¿Ya? Ahora Mucho ojo En la versión De MySQL De Microsoft O sea La versión de Windows Que usted tiene Es lo mismo Funciona igual En la versión De Linux No funciona igual Entonces como yo Por ejemplo Reviso con Linux Usted va a poner eso Voy a hacer el select Y me va a decir No existe la tabla de alumno Profe Pero es que usted está Con el Ya Por eso desde ahora Si usted pone Alumno de esa forma Alumno de esa forma ¿Ya? Desde ahora Y queda grabado ahí Minuto 16-11 Viejo Entonces Profe me puso mal En la prueba Tengo que Viejo 16-11 En la Biblia De MySQL Profe Pato 16-11 Versículo 16 Capítulo Viejo Marcelo Para la parte de Linux También ¿Porta eso En que sea igual? Correcto Para todo Ahora Yo cuando era nuevo Chiquillo Nadie Me dijo eso Nadie Nadie dijo eso Todos estábamos con Windows Todo era feliz Felicidad Al máximo Y después Cuando uno crea Alguna web Y tú Debes subir Esa web A un Servidor En Estados Unidos Ese servidor Lo más probable En un 99% Que tenga Linux ¿Ya? Entonces yo subí Mi base A dos Tiernecita Ahí al servidor Y me mandaba errores Y yo digo Oye Si se llama igual No Lo que pasa es que Minúscula Mayúscula Es distinto ¿Ya? Bien 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 Dime Claro Es sinónimo De listar Claro También También esto Como se puede leer Es como listar Es como estoy listando Los registros De una tabla Hasta hoy día Los registros De una tabla ¿Qué me dijo Profe por allá? Matías Si yo en la tabla Puse a los Los La con la mayúscula Abajo La con la mayúscula Igual Correcto Absolutamente ¿Cómo sería ver Un listado De los menores De edad Que sean mujeres Chiquillos? Ahí empezamos Ya con las consultas Recuerden que Para la prueba Yo voy a pedir Por ejemplo Algún ejercicio De decir Criate 5 registros En las 24 tablas Que voy a dar No, no, no No, no Son muchas Son 23 Entonces ahí iba a decir Necesito ver Un registro De todas las mujeres De Valdivia Que tengan entre 20 Y 25 años Y ya empezamos Claro Son condiciones Como dijo José Por ese hijo Profe condiciones Entonces Vamos a ver Cómo sería Por ejemplo Las mujeres menores De edad O las mujeres mayores De edad Para que salga Ahí Julia ¿Ya? Sería entonces Select De hecho Cuando dicen Profe ¿Qué es lo que quiere ver? Ya vamos a mostrar El nombre Con la edad Entonces sería Select Nombre Coma Edad Ahí están los datos Que yo quiero ver From Tendría From La tabla Que es Alumno Profe Yo no puedo creer Así es porque Tengo que Poner Antes de 6 Para ordenarlo O No me da igual Me da igual Donde Empezamos Donde sea Mujeres O sea Donde sexo Sea igual a F And ¿No es cierto? Y La edad Sea mayor de edad O sea And Edad Viejo ¿Qué cosa? Mayor o igual Ah Mayor o igual A 18 Ahí estamos O sea Yo con esa Consulta Veo a las mujeres Mayores Mayores De edad Claro De hecho veo El Solamente El El nombre Con la edad Calma Calma Al tiro Y lo más Maravilloso De esto Es que El profe No tiene que Pararse A poner Franco De la edad Eso Bien No tiene que Pararse Aquí nomás Así Ya ¿Viejo? Y en la plaza Se pregunta Por ejemplo Una cuestión de Ah Quiero ver La gente Que es menor De edad ¿Va a ser Solamente Los nombres O los nombres Con la edad Ya Ahí yo Yo te voy a decir Por ejemplo Aquí Mucho ojo Porque Hay una consulta Muy buena Cuando yo digo O para la prueba Diga Quiero un listado De las mujeres Menores de edad Cuando no digo Que es lo que es Usted muestra Todos los datos No más Por ejemplo Acá sería El ID El nombre La edad El sexo Cuando yo diga Quiero ver El nombre La edad Y el sexo De las mujeres Ahí especificamos O sea Cuando yo no lo Especifique Todos los datos Si no lo especifico Si no lo especifico Cuáles datos Quiero ver Todos los datos No más Si O sea Sería Select Asterisco From ¿Cierto? El segundo Select Es de donde vamos A sacar los datos De la Del web ¿Verdad? Eh La condición ¿Cómo? Ya a ver Este es el segundo Select ¿Cierto? Ya Porque La condición Hace referencia Al sexo De la edad Si Pero igual Arriba No se line Que es un sexo ¿Cómo? ¿Arriba aquí En el uno? En el otro Se line En el segundo Aquí No porque acá Yo Esto que está aquí Es un listado De todos Los O sea Esto que está aquí Es un listado De todo Ya La primera línea La segunda línea Esto ya es con Alguna condición Es decir Quiero ver A las mujeres Mayores de edad O sea Por eso yo puse El web ¿Si? Cuando es Es sin web Porque tú quieres ver Todo nomás Ahí No hay ninguna condición ¿De abajo Es lo que se quiere Como recorrer Como decir Como lo que se quiere ¿De dónde se quiere Buscar? Por ahí dice El nombre La edad Claro Correcto Por ejemplo El select En este caso Sería Chiquillos Poner atención ¿Qué es lo que quieren mostrar? De dónde tú quieres mostrar Que eso es lo mismo Que arriba From alumno Y el web Es la condición Como dijo José En la clase pasada La condición Donde el sexo sea este Y el sexo sea este Chiquillos Silencio un poquito Ya Después ¿Cuál viene chiquillos? En el club El update ¿No es cierto? O el update Voy a colocar Paso un poquito Ya Entonces Lo que nos faltaba O Dónde vamos En el update El update El update Es una consulta Para modificar Algún registro Ya sean Todos los datos O uno O Bueno ahí está todo Todo o uno O varios de hecho ¿Sí? O varios Mira O varios ¿Sí? O varios Eso Me Y claro Por ejemplo A ver Supongamos Yo puse aquí A Juan Catrileo Que la pueden buscar En Facebook Digamos Como Masculino Entonces vamos a hacer Que sea femenino Sí Entonces sería Mucha atención Sería Update Quiero actualizar Y viene el nombre De la tabla O sea Update Alumno A no dudar Alumno ¿Profe siempre viene El nombre de la tabla? Sí Nunca es Update Sexo No, no, no Olvídese eso Update alumno Set Viene después Y mira En vez de Ya Para que Juan No diga Aprobado Me está haciendo bullying Vamos a Cambiar el sexo Y el nombre Va a ser Juanita ¿Ya? Entonces sería Set Y cambio los datos Sería Primero El campo Sexo Igual Al nuevo valor Por ejemplo F Me equivoqué F Y quiero cambiar El nombre también ¿No es cierto? O sea Sería coma Mucha atención Coma Y puedo hacer al lado Pero yo lo voy a hacer abajo Nombre que el otro campo Nombre igual Y vamos a ver el nombre Juanita Juanita Y ahí están ¿Tú cuál? Juanita Bueno Tú Juanita Juanita Al tiro Al tiro ¿Dónde? Y aquí viene lo importante Que es la condición Donde El ID Sea igual A 3 ¿Sí o no? Y estamos Viejo Ese 3 ¿No es necesario Colocarlo Entre comillas? No es necesario Entre comillas Puede ir también Entre comillas ¿Sí? Sí, yo quiero Decirlo No El order by Se utiliza para los select Viejo ¿Ya? A no dudar de eso ¿Tiene que saber Da lo mismo Si de ordenado ¿No? Como el sexo Está después Sí Eso va a dar Va a dar Mira Aquí hay una muy buena pregunta Profe El sexo Ese digamos Campo Es el campo número 4 Y el nombre es el 2 Poner atención un poquito Chiquillo Y profe Da Da Igual si usted puso Primero sexo Y después el nombre Sí viejo Da Absolutamente lo mismo Lo que no da lo mismo Es esto que está aquí Chiquillos A no olvidar eso Porque si usted Olvida el wear ¿Qué es lo que pasa Si olvido el wear Chiquillos? No hay condición No hay condición Por ende Todos quedan como Juanita Y todos quedan femeninos Excelente Ahora si usted quiere cambiar Ese dato a todo Obviamente Pero es un poco difícil ¿Ya? Update Ok Chao tiernecito ¿Qué pasa? Está bueno Este viejo No pero no es Algo nuevo No es viejo Chao ¿Dudas de ahí chiquillos? Update Crude viejo Entonces ¿Y qué pasaría Si no se mire cuál es el ID? No Siempre tienes que saber Cuál es el ID Ahora Se puede Hay mucha atención acá Usted puede decir Donde el nombre sea Catrileo Por ejemplo Pero si hay más de uno Cambia a todos En cambio Ese ID va a ser único Viejo Entonces por esa razón Se hace por la Pk Siempre lo que está aquí chiquillos Esa debe ser la Pk ¿Ya? Mucha atención Mucho ojo ahí Porque por ejemplo Si acá dijera ciudad Supongamos como otro Ciudad 2 y 3 O por la CFK ¿Ya? Donde la ciudad sea 2 Nunca actualice Ni por el nombre Ni por la edad Ni por los datos Digamos propios ¿Ya? Porque eso estaría malo Ahora si es que por ejemplo Yo no sé Pusiera Quiero modificar La edad De todas las mujeres Claro Ahí sí se puede Donde el sexo sea F O sea Todo eso depende De lo que yo pida Para la prueba Antes Listo Después ¿Cuál viene en el CRUD Chiquillos? El delete Eso se ve desde Desde Java por ejemplo Sí Así que Necesito que Que eso Lo veamos después Dímelo ¿Sí? ¿Sí? No piden la mezcla completa Pero hay Hay algunas pegas Que te piden Solamente manejo De base de datos Pero no es solamente esto O sea Hay otras cosas Que no hemos visto Digamos ¿Cachai? Pero Si hay algunas pegas Que te piden Ser Experto en base de datos ¿No? Atención chiquillos Y nos falta la última Que es Delete Que no sé si está bien ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Delete 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 Perfecto Ahora cuando me hicieron Base de datos A mí me decían Delete No más Delete No más El delete Por ejemplo El delete Yo quiero borrar A A Marcelo Supongamos Quiero eliminar Ese registro O es más Quiero borrar A todos los hombres Supongamos O sea Voy a Eliminar A Juan Y a Marcel Mira El delete A no dudar Que es una consulta Para borrar registro ¿Ya? Borrar registros Registros Ahora Atención No es lo mismo Que el drop ¿Ya? El drop El drop Elimina Por ejemplo Una tabla Completa Pero completa O sea No queda Ni tabla Ni registros El drop Al tiro El drop Es la bomba atómica Ahí Un árbol No pero es La bomba atómica Es la bomba atómica Si no se dibujar Pues no sean así No se dibujar El drop Es la bomba atómica Y el delete Es matar A las personas Que viven en la casa No más Y claro Entre con un cuchillo O canicero Alguna cosa normal Dijo Dijo Juan Una cosa normal Matar ahí Bien ¿Cómo borro A los hombres? Por ejemplo Sería La palabra Delete Delete Y aquí viene From Inmediatamente A no dudar Y aquí Mucha atención Hay varios que se caen Para la prueba Y ponen un asterisco Acá Así como Delete todo from Y eso no va El asterisco no va ¿Ya? Es delete from No más Delete from La tabla Que se llama Alumno Ahora Si usted lo deja así Lo que hace es borrar Todos los registros De esa tabla En el caso de Workbench De MySQL Workbench Te dice Viejo No puedes borrar Todos los registros Sin una cláusula Where Eso es lo que te dice Pero si estás Desde línea de Comandos Desde CLI Tú ejecutas esto Y borras todos los registros ¿No? GG No más ¿Ya? Y Entonces Mucho ojo ahí Entonces Delete Delete from La tabla Donde ¿No es cierto? Y aquí viene la condición Where Where Donde Y si quiero borrar A los hombres ¿Cómo sería chiquillos? Sexto igual Maravilloso No hay A donde dudar Sexto igual M Y listo Y aquí hay un buen dato Profe Nosotros pusimos M con mayúscula Y acá usted lo puso Con minúscula ¿Ya? En el caso de los datos Ya sea Linux O Windows O Mac Da lo mismo Por ejemplo Yo puedo poner M minúscula Y M mayúscula Ahí da lo mismo Pero en el caso De los nombres No Ni en el caso De los campos Tampoco da lo mismo ¿Sí? Pero en el caso De los datos Si da lo mismo Viejo Si borra Completamente O sea Si fuese real Borra el ID 1 Borra el ID 3 Y queda solamente Julia ¿Pero Julia quedaría con el 1? No Julia quedaría con el 2 Chiquillos El 1 ya se borró ¿Sí? Y ahora Ahora si nosotros Creamos algún insert Quedaría con el ID 4 ¿Ya? No duda Porque ese sea Es auto increment Y va incrementando Aunque tú borres 100 para atrás ¿Ya? O sea El 1 ya se perdió Y el 3 ya se perdió Listo Delete from alumni Y con el web Obviamente Podemos tener Consultas como Ant O como Or Por ejemplo Cuando se usa El Or chiquillos Ya sea para Listar Para actualizar Para buscar O para borrar Se usa por ejemplo Si yo dijera Quiero borrar A todos los que se llamen Marcelo O sean mujeres Ahí hay un O O sea A todos los Marcelo O a todas las mujeres Entonces yo digo Donde sexo igual M Or Nombre Igual Marcelo ¿Viejo? ¿Y qué pasa si se cumplen las dos condiciones? O sea Si hay registro con las dos cosas Da lo mismo Porque es como el Or Basta que uno sea Digamos verdadero Para que Te lo borre ¿Sí? O sea Puede ser Marcelo O mujer Viejo Y si hay un Marcelo Mujer Da lo mismo Lo borramos igual Cualquiera Ahora que haya un Marcelo Mujer Igual es Bueno pero a fin Lo puede ser Marcelo Mujer Ahí lo borró No hay problema Puede ser ¿En el caso que uno sea Otra condición Ahí sería Por ejemplo sería Otro O Y va por ejemplo Otra condición Otro O se puede ser No 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 Ese O es porque yo dije Que o Marcelo O por el sexo Pero si yo digo por ejemplo ¿O otra cosa Se va a ir con la coma Otro O Ya lo voy a hacer Mencionar acá Vamos a pensar En la consulta siguiente Chiquillos Que aquí varios se enreden Con el O y con el O Por ejemplo La consulta es esta Atención Es eliminar Ideal que tomen apuntes A todos Los Juanitos De Treinta años O A todas Las Julia De Noventa Años Vamos a Eliminar A todos Los Juanitos De treinta años O a todas Las Julia De noventa años Ahí fíjate Que nosotros Tenemos lo siguiente Primero Tenemos una condición Los Juanitos Pero además Los Juanitos Deben tener Treinta años O sea Ahí yo tengo Un Ant Lo ven o no O sea Que se llame Juanito Y que tenga Treinta años O Ahí tengo Un O Intermedio O sea Sería ahí Pero un poquito viejo O Todas las Julias Que además Tengan Noventa años O sea Un Ant O sea Mucho ojo Con los Ant Y con los Or Si En lo que Digamos Python O lo que Llama Usted Aún no maneja Los Ant Y los Or Tabla de Verdad En el ramo De la María Los Ángeles ¿Cierto? ¿Están viendo Eso? Ya lo Ya Entonces ¿Cómo Sería Esa? Y voy El tiro Con tu Adio Sería Delete From Sin asterisco From La Tabla Que es Alumno Al tiro Deja Finalizar Donde Y aquí viene Mira Tengo Una condición Compuesta Ahí O sea Juanitos De 30 años Con un i O sea Yo puedo Perfectamente Encerrar En un paréntesis Digo Donde Nombre Sea igual a Juanito Vendría La palabra Reservada And Porque necesito A los Juanitos De 30 años O sea Que sea Juanito Y que tenga 30 años And Edad Igual a 30 Dice Juanitos De 30 años O sea Que tengan 30 años ¿Sí? ¿Sí? Cierro Y pongo O Porque necesito Que los Juanitos De 30 O las Julias De 90 Mucho ojo Or Nombre Bueno Y también Puedo cerrar El paréntesis Nombre Igual Julia And Correcto And Edad Igual 90 Total 90 Como esas zapatillas Muy bonitas De los años 2000 ¿Sí? Son las Todas las 90 Ahí está Era 90 Y ahí está O sea Fíjate que Tengo una condición Por eso es muy Importante que usted Sepa leer Lo que está ahí Los Juanitos De 30 años O todas las Julias De 90 O sea Tengo un alt Porque necesito Que se llame Juanito De 30 Julia Y 90 O sea Todas las Julias De 90 O cualquiera De ambos Cuando esto cambia Cuando yo hubiese Dicho esto Mira Ponen atención Eliminar a todos Los Juanitos O las personas De 30 años O que se llame Julia O que tengan 90 Son puras honras Son puras honras O esto Pero aquí tengo La inclusión Del i Entonces cuando yo uno El i y el or Ideal De hecho debe hacerse Con paréntesis A no dudar Como dice Salfate A no dudar Dime En ese caso ¿Cómo haría el recorrido Para comprobar Si es verdad O falso ¿Cómo haría el recorrido? ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo hace? Claro ¿Ese sería como Vendría siendo La primera línea Ah ya De toda la tabla Sí Lo que hace es Ver Como es un or Basta que Sea verdadero Ese o ese Uno de ambos Entonces por ejemplo Si existe Algún Juanito Que no tiene Treinta años Eso sería falso Completamente Por ende Sigue con el otro ¿Sí? Después dice A ver ¿Existe Julia? Claro ¿Existe Julia? Sí ¿Tiene 90? Sí Esa sentencia Que es verdadera Y como es uno Lo elimina Que va a tener Que uno sea verdadero ¿Ya? El CRUD Viejo Dime Franco ¿Era Por ejemplo En el caso De cambiar O que está entremedio Este bañito Y Sí ¿Cambiar por una Ya Deja hacerlo Espera Ya Veamos Mira Aquí Franco Me dice Profe Y si ahí Habría un Ant ¿Qué es lo que ocurre? Veamos Y lo que usted Tiene que pensar Siempre es Lo siguiente Y ustedes Me van Diciendo ¿Hay alguien Que se llame Juanito Que su Que su nombre Completo De hecho Sea Juanito Y Que a su vez Sea Julia? No hay Ahora ¿Qué puede ser? Profe Yo me llamo Juanito Julia Supongamos Que puede ser ¿Ya? Pero acá Esto que está aquí Es el Es el Nombre Completo ¿Ya? Ahora Ahora con la Con la ¿Hay alguien Que tenga Treinta Y a la vez Tenga Noventa? No Entonces ahí Tú dices Que no No es un Ant Es imposible De forma Lógica Es un O Ya El Si tú pones Un ant El El software En sí Arroja Ningún Dato Porque no hay Nadie Que se llame Juanito Y Julia Y nadie Que se llame Treinta Y Noventa O sea No es que Envíe algún error Así como dice Que está Está mal No 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 hay Ninguna Digamos Condición Porque esta Es una Condición Entera Que sea Verdadero Por esa razón Que eso De forma Lógica Estaría mal ¿Ya? Si en la tabla Por ejemplo Hay Dos Ides Por el mismo Nombre De la misma Edad Dos Ides Borra Ambos Borra Ambos A no Ver Que borra Ambos O sea Si hay Cien Juanitos Que tengan Treinta Borra Los cien Juanitos Ahora mira Algo nuevo Algo nuevo Y poned Atención Porque esto Es Interesante Esto Lo vamos a ver Con los de la Tarde También Pero si no Alcanzamos Va a estar Aquí En el video Yo Nosotros teníamos Una tabla Eso La bomba Atómica El huracán Irma Y a ver Ahí tenemos La tabla ¿Si? Y Poned Atención Un poquito Supongamos Que Poned Atención Un poquito Acá Chiquillos ¿Qué está Hablando? Ya Ya Supongamos Que Yo tenga Otro Insert Acá Que no Lo borra Maravilloso Pero Vamos a Hacer Otro Insert Acá Cuatro Tenemos Marcelo Vamos A Mario Mario De Cuarenta Masculino Voy a tener A Juan También Cinco Juan O Juana Juana De Treinta y Cinco Femenina ¿Ya? Y Supongamos Que dentro Del CRUD Específicamente En el SELECT Yo quiero Mostrar Lo siguiente Digo Por ejemplo Mostrar A todos Los alumnos Todos los alumnos Cuyo Nombre Comience Con Comience Con Por ejemplo Mar Mira Alguna Digamos Consulta Nueva Que hasta Ahora Es Imposible Hacer Eso Por ejemplo Porque Si yo pongo Donde nombre Sea Mar Ninguno Se llama Mar Pero si Está Mario Y Marcelo Que empiezan Con Mar Entonces Habrá alguna Unión Dice Profe Empieza Con Ya Hay algo Similar Y mucha Atención Atención Yo digo Select Y como El profe Dice Mostrar A todos Los alumnos Sería Select Todo Nomás Select Todo From Select Todo From La tabla ¿No cierto? Alumno Y aquí vendría El web Si usted Hace esto Porque se lo olvidó Porque se pone Tierno Dice Donde Nombre Igual Amar Eso Eso Estaría malo Porque Ninguno Se llama Amar Entonces MySQL Lo que hace Si usted Quiere mirarlo De esa forma Es un if Es decir Oye Marcelo Esmar No Julia Esmar No Catrineo Esmar No Mar Esmar Perdón Mario Esmar No Juana Esmar No Y no Arroja Ningún Entonces La condición Sería la siguiente Y la Escribo Y la Explico Y podría ser Viejo Pero hay otra Consulta Específica Listo Hay una Consulta Llamada Like O sea Nombre Like Ahora No like De que me gusta Sino que Como se puede traducir Como Como Claro Como algo parecido Como 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 Incluso Nombre Like Y viene Lo que Tú Quieres O sea Lo que Yo quiero Es por Ejemplo Que lo Busque Donde Empiece Con Mar O sea Digo Like Mar Y que Venga Cualquier Cosa Aquí O sea Que Venga Marcelo María Mario Y ese Cualquier Cosa Que uno Dice Se hace Con Un Porcentaje Si o no Como Digo Quiero Que empiece Con Mar Y que Acá Venga Cualquier Lesera Cualquier Lesera Esa es L Cualquier Lesera Cualquier Cosa O sea Select From Alumnos Donde Nombre Like Mar Cualquier Cosa Que empiece Con Mar Una Cosa Increíble Ahora Supongamos Y usted Escriba Por ahí Porque yo Quiero Borrar Aquí Supongamos Que lo Digo Donde Finalice Con La Letra O Supongamos O sea Ahí Nosotros Tenemos Marcelo Catrilego Y Mario Si o no Entonces Como Como Se les Ocurre Que sería Aquí Chiquillos Pero Oye Están Una bala Profesúa Este nivel Está muy fácil Esta cuestión Porcentaje O Claro Porque Cualquier Cosa Y que Finalice Con O Maravilloso Y ahora Como sería Esto Por ejemplo Si yo Digo Vamos a Borrar Con la Goma Y es Una Goma Mi gente Los Programadores Hay un If Si pincha Aquí Pintar Una Goma Mira Maravilloso En el Caso De Por ejemplo Si yo Escribo Esto A ver Si van Digamos Captando Si yo Escribo Esto Chiquillos ¿Qué es ¿Qué es lo que Quiere decir Eso Mira Dicen Al centro Claro Aquí mucha Atención Porque no es En el centro Cuando usted Cuando Cuando usted Pone Cualquier Cosa Cosa Y Cualquier Cosa Acá Lo Buscan Todo el Nombre Por ejemplo Aquí Calza Marcelo No Marcelo No Julia Tampoco Catrileo Ahí está ¿O no? Catrileo Ahí está Mario No Juana Y eso Like Este like Se utiliza Mucho Para las Búsquedas Y voy al tiro Con la pregunta Por ejemplo Facebook Cuando usted Busca y pone Juanita Tanto Usted Usted pone Juanita Y ya va Ahí va Digamos Mostrando Ya Este Que está aquí Se usa mucho ¿Sí? Ahí El de Los porcentaje Porcentaje Quiere decir Que va A buscar Por ejemplo Esa En cualquier Parte del Nombre Por ejemplo Aquí está Catrile O O sea Está Catri Y O En el caso De Franco En ese En ese caso Quiere decir Que Ignora En el caso De Un De O Después Correcto En los casos Anteriores Obligatoriamente Tienen que ver Obligatoriamente Tiene que O empezar Con una O Finalizar Con lo Otro En el que Vimos Antes O sea Las tres Cosas Que podemos Usar En el Like Llego a la Palabra Reservada Like O sea Donde Por ejemplo Nombre Like Algo Nombre Like Y pueden Haber Tres Cosillas Si lo Queremos Mirar De esa Forma La Primera Es Que Empiece Por ejemplo Yo digo C Porcentaje Y que quiere decir eso Voy al tiro viejo Quiere decir que comience Con la letra Comience Muchachos Eh Es con Z Con C Z Con H Bien Comience Bien Comience Ahora Falta otro Por ejemplo Que sería El porcentaje AR Por ejemplo Y eso es que Quiere decir que Termine con la palabra AR Ya Y cuando usted pone ahí Por ciento Cal Por ciento Es que En cualquier Parte del String Este la palabra Cal En cualquier Parte del String Se encuentra En la palabra Cal Por ejemplo Ahora No es necesario Que siempre sea Cal Sino que tú puedes Digamos Reemplazar Por la letra Que usted Quiere Cualquier Parte Ahora Siempre va Con el Like Siempre va Con el Like Ya No va Ni con el Igual Ni con el Igual Igual No A no dudar Que eso No Sino que Siempre con el Like Donde Va Archar Like Tanto Y eso Es otro Adato Funciona Con los Tipos De Textos Por ejemplo Varchar Ya En el caso De los Varchar Funciona Like No lo sé Si que funciona Con números No me Acuerdo En lo visto Ya Pero De lo que Si recuerdo Si o si Varchar Like O sea En los nombres En los No sé Direcciones Apellidos Ruta Se aplica Para los Símbolos Eso También Y Como Es No lo sé Nunca He visto Podríamos verlo Con el tema Abajo Nunca Nunca He hecho Cómo Buscar Eso Por ejemplo Sería A lo mejor Hay alguna Cosa Así Como Especial No la He visto Es que Si fuera Desde Java Se le Coloca Así Pero No sabía Si te No sabía Si te Dime Mati Yo no podría Buscar Por ejemplo Las personas Que En la penúltima Palabra De su nombre Sea Dal En la penúltima Palabra De su nombre Si la penúltima Palabra De su nombre Es la O Es que no Pero ¿Cómo Por ejemplo Dame algún Nombre Por ejemplo Mi nombre Matías Ya Matías ¿Y tú quieres Buscar La Por ejemplo Ah Que la Que la Que la penúltima Letra Sea esa Yo no lo he visto Porque siempre Cuando Desde Los software Como Java Por ejemplo Cuando después Hagamos software Reales El que más se utiliza Es este El que está aquí Para uno Buscar Ya sea En el nombre Por lo que tú quieras Por ejemplo Yo pongo Matías Pongo A ti Y me aparecen Todos los que tengan A ti Matías Ahora No sé Cómo especificarle Ese Como esa Digamos Posición Debe Debe estar Si o si Si o si Yo no No lo No lo he Visto Si Ahora En el libro Debe estar Si o si Te lo recomiendo Y si Y si lo investigáis Profe Mira aquí está Y ahí quedo como Un soberano imbécil Ya Pero así Obviamente Todos nosotros sabemos Yo Yo no lo he usado Decir Sabes que quiero buscar En Como Digamos Una penúltima Letra Si He usado Mucho esta Porque esa Busca Entre todos O sea Tú ponís La A Y va a salir Esa Matías Si o si Por ejemplo Chiquillos Cuando usted pone Like No Like Like Asterisco Sorry Like Asterisco A Porcentaje A Busca Todos los nombres Que contengan La palabra O la letra A O sea Va a salir Pato Matías Marcelo Si Franco Julián ¿Se puede agregar Por ejemplo Letra intermedia Por ejemplo Asterisco O sea Concentraje Asterisco ¿Cómo así? Ah Claro No lo he hecho Viejo Me atrevería a decir En un 90% Que sí Que sí se puede Yo no lo he hecho Veamos pues Veamos el tiro Que estamos Puro enchando A ver Veamos el tiro Poca Eh Ah Quiere el S A ver La que hicimos El día Viernes ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Alumno? ¿V de alumno? ¿V de libros? A ver Veamos ¿V de libros? Ah Ya Eh Chao Use Test 09 No pues no hay 09 08 0 9 17 Y esta es la que tiene Una sola tabla Sí Select todo From jugador Y acá tenemos varios Veamos O sea Sería por ejemplo Todos los nombres Que empiecen con A Vamos a ver primero Las que Las que sí ¿Ya? Select todo From jugador O jugadores Creo que eran Jugador Donde Nombre Le pusimos un nombre ¿No? Nombre Like A por ciento O sea ahí Todo lo que empiecen Con A Arturo Álvaro Andrés Ángel Libre Ahora Lo que Lo que Necesito que vean Es que yo puse la A Y buscó incluso Ángel de María Con Con tilde ¿Sí? Dos palabras Con tilde Matilde y Clotilde Ahora veamos lo que dijo Franco A Cualquier cosa Puede ser La D Por ejemplo Así ¿No es cierto viejo? Se puede viejo Pero de hecho Veamos Arturo No Porque Mostró a Arturo Ah bueno Arturo porque Empieza con A Pero no hay ninguna D No entonces no Vidal Ah Vidal Bien Si Vidal Tienes toda razón Andrés C Ángel Di María Si maravilloso Si funciona entonces viejo Funciona ASD Y ahí si no hay No hay nadie que se llame Arturo ASD Ya Eh veamos Pues que a mi No se me ocurre Pero es que como Lo harías Para que fuera La última Porque si tu pones Deban Todas las que tengan Deban No si debe estar viejo Debe estar No pero son muy buenas preguntas Ahora Dentro de El select Recuerden que está El order by ¿No es cierto? O sea nosotros Podríamos decir Por ejemplo Select all from Jugador Eh Bueno Donde Por ejemplo Donde el nombre Like Que empiece con A ¿No es cierto? Order by Nombre de forma Ascendente ¿Ya? Ahí está Todos los que empiezan Con A Y los ordenó Por nombre De forma ascendente O los puedo Ordenar por edad Por ejemplo Order by Edad De forma ascendente O sea El más pequeñito Es Álvaro Morata Andrés Andrés Iniesta Armado Brigido También Listo Clase de día Hasta acá chiquillos Son las 1 y 15 Eh No sé A ver ¿Qué es lo que vimos Antes de que se vaya Y se retire? El Vimos algo Muy importante Silencio un poquito El tema del El Crud El Concepto del Crud Que se aplica A La base de datos Y En si A las operaciones Básicas ¿Ya? Concepto del Crud Muy importante Ya chiquillos Los dejo En libertad ¿Qué es lo que vimos